Mar del Plata, Jimena Paternoster, nos acercamos a la hora central, marcha federal en toda la República Argentina. ¿Con qué panorama en Mar del Plata, Jimena? Rubén, Luli, buenas tardes para todos ustedes. De a poquito, en el complejo universitario de la ciudad de Mar del Plata, ya van asomando las primeras banderas, los primeros carteles con mensajes que llaman la atención, pero que demuestran lo que se está viviendo en el país. Me imagino yo, será una marcha histórica como la que vivimos en abril en la ciudad de Mar del Plata y ya me pongo a charlar con la gente que viene. ¿Cómo le va, señor? Bien, mucho gusto. ¿Cuál es el motivo por el cual usted está acá? El motivo, bueno, apoyar a la universidad. Me gustaría que como apoyamos a la universidad nosotros, que cuando sea un movimiento de jubilados, sea lo mismo. ¿Usted tiene hijos universitarios? Tengo hijos, nietos, tengo un hijo abogado, una hija de profesora de educación física. ¿Todos en la universidad pública? Sí, están en Avellaneda, en Lanús. Para ayuda de Avellaneda digo por esto. Claro. Y bueno, sí, yo pienso que es el momento para salir a la calle. Gracias. No, gracias. Muchas gracias. Voy a seguir conversando con las personas que van llegando. ¿Cómo va, todo bien? Buenas tardes, estamos en vivo para C5N. Vea. ¿Una opinión de este día? Bueno, es un día muy importante. Creo que todos estamos acá, bancamos la educación pública gratuita y de calidad. Es algo que no se puede perder, es algo que se valora en Argentina y en todos lados del mundo. Así que me parece algo bastante importante para mantener y para cuidar, en conjunto con muchas otras políticas que estaría muy bueno que no se pierdan. ¿Qué estudiás vos? Comunicación audiovisual. Acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sí, exacto. ¿Vos de acá de Mar del Plata? Soy de Mar del Plata. Esa carrera se abrió hace más o menos seis años. Es una carrera que tiene muchísimo ingreso, era claramente algo que se necesitaba en la ciudad. Bueno, es una ciudad que tiene el festival más grande de toda Latinoamérica, clase A. Entonces es muy importante. Y bueno, de nada, vamos a seguir acá, bancando. Gracias. A vos. Muchas gracias. Las juventudes presentes. Y acá una madre con su hijo también. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Viniste con tu hijo? ¿Por qué viniste? Sí, vinimos juntos para también transmitir lo que es de generación en generación, lo que es la lucha. Y bueno, en este marco que está en este momento el país, apoyando la educación pública. Mis hijos van a la educación pública y me parece que, bueno, es una lucha muy importante que en todos los ámbitos brindemos el apoyo, ¿no es cierto? Todos los trabajadores y las trabajadoras. Gracias. No, a vos. Muchas gracias. Ahí va, ¿eh? Voy a seguir conversando, chicos, con las personas que, como decía, ¿no? En un ratito nada más la movilización arranca aquí en el complejo universitario y va para la municipalidad. Son más o menos 30 cuadras de recorrido que se van a hacer y la gente cada vez, cada segundo que pasa, es mayor la cantidad de gente que hay. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, bien. ¿Por qué estás acá? Soy docente de acá de la universidad, hace 34 años y bueno, defendiendo la universidad pública. ¿Cómo están viviendo estos meses? Y con tristeza, ¿viste? Porque aparte de esto ya lo vivimos. Ya lo vivimos, ya se sabía. Así que es como medio pesadilla volverlo a vivir otra vez. ¿Los estudiantes cómo toman esta marcha? Acompañan, sí, acompañan. Yo estoy en la Facultad de Humanidades y sí, acompañan. Acompañan porque también, o sea, la universidad es de todos y está en peligro sus estudios, su futuro, más allá de lo que es el salario nuestro. Y aparte más del salario también en todo el funcionamiento de la universidad. Gracias, gracias C5N. Bueno, esto está empezando en la ciudad de Mar del Plata. Se espera que hasta las 6 de la tarde sea una jornada histórica. Dale, y ahí volveremos en vivo. Mientras tanto nos vamos al...